¿Qué tal? Soy la doctora Lourdes. Para que los niños triunfen en sus estudios se requieren tres cosas. Lo primero es que los padres crean, firmemente crean, en la capacidad de sus hijos para aprender. Lo segundo es que los padres tengan altas expectativas académicas para con ellos, porque con creer no basta, hay que esperar. Y lo tercero es que los padres tengan un conocimiento alto acerca de cómo los niños pueden aprender cualquier materia escolar y hacerse así más inteligentes. Es por esta razón que considero que la habilidad de creer en los hijos, esperar que triunfen en la escuela y saber cómo ellos pueden crecer en conocimiento, es una de las competencias que los padres hispanos deben de demostrar. El creer en la habilidad de los hijos conlleva tener la convicción de que todos los niños, oígame bien, todos los niños han nacido con la habilidad de aprender cualquier cosa que se propongan aprender. Algunos padres hispanos tienen la fea costumbre de llamar a sus hijos burros, o de hacer comentarios que pudieran dañar el autoestima y autoconfianza de los muchachos. Yo siempre les digo a los padres que de la misma manera que los gatos tienen gatitos y los perros tienen perritos, los burros son los que tienen burritos. Los padres que atacan a los hijos con palabras, comentarios o gestos humillantes, a sí mismos se están atacando. El esperar que los hijos triunfen conlleva tener altas expectativas académicas. Tener altas expectativas académicas es mucho más que simplemente desear que salgan bien en sus estudios. Según las investigaciones, 80 de cada 100 padres hispanos tienen el gran deseo de que sus hijos triunfen académicamente. En cambio, realmente solo 40 de esos 100 esperan de que salgan bien en la escuela. Los padres no deben jamás de conformarse con que solo asistan a la escuela. El asistir a la escuela por sí solo no garantiza una educación de calidad, ya que los niños en este país muchas veces son promovidos sin el conocimiento adecuado para triunfar en el próximo año escolar. Los padres también deben de esperar que sus hijos saquen una carrera después de graduarse de la secundaria, ya que un diploma de la secundaria por sí solo no garantiza un buen trabajo que ofrezca beneficios. El 80% de los trabajos en este país requieren educación vocacional, técnico-profesional, más allá de la secundaria. Hay cinco pasos que si los siguen fielmente pueden aprender cualquier cosa que quieran aprender. Óigame bien, cualquier cosa. El primero de estos pasos es el comprometerse. Sus hijos deben de tener metas académicas claras y comprometerse a que pase lo que pase, van a perseguir esas metas y no se van a dar por vencidos. El segundo de estos pasos es el enfocarse. Sus hijos deben de evitar el entretenerse con cosas que los distraigan y no les permitan alcanzar sus metas académicas. El tercer paso es el de trabajar de una manera fuerte. Sus hijos de veras deben de echarle ganas a los estudios. Usted estará de acuerdo conmigo, que las cosas buenas en la vida, por lo general, cuestan trabajo. El cuarto paso es buscar retroalimentación. Sus hijos deben de continuamente buscar información acerca de cómo han salido en las tareas y pruebas escolares, para así determinar las áreas en las cuales tienen que mejorar. Y el último de estos pasos es evaluar las estrategias que hayan utilizado para lograr las metas académicas. De acuerdo a la retroalimentación que hayan recibido de parte de los maestros, sus hijos deben de decidir qué estrategias, las mismas o nuevas, van a implementar para lograr las metas que ya se comprometieron a alcanzar. En conclusión, si usted quiere que sus hijos tengan una educación de calidad, la cual les abrirá las puertas a una vida de calidad, debe de creer en el potencial que sus hijos tienen para aprender. Debe de tener altas expectativas académicas y no conformarse con que solo asistan a la escuela o que solo se gradúen de la secundaria. Debe de además saber cómo es que sus hijos pueden crecer en conocimiento y hacerse más inteligentes. Cualquier cosa que ellos quieran aprender va a requerir que se comprometan, se enfoquen, busquen retroalimentación, trabajen fuerte y que busquen continuamente nuevas estrategias para lograr sus metas. Al fin y al cabo, usted es la persona responsable de manejar el desarrollo académico de sus hijos. Y no se olvide jamás que en cuanto a la educación de sus hijos se trata, usted está sentado en la silla del conductor. Bueno, aquí me despido de usted y que Dios le bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!